En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Michoacán, Osvaldo Fernández, urgió a los actores políticos locales a culminar el Acuerdo por Michoacán, para empezar a incentivar el desarrollo del Estado. Nos fue muy claro el señor secretario de Gobernación que nos dijo, para poder nosotros generar condiciones de estabilidad y de inversión en Michoacán, necesitamos que los michoacanos se pongan de acuerdo para poder avanzar todos juntos. Dijo que pese a las diferencias exhibidas al interior del PRD, es preciso definir las estrategias que lleven a este acuerdo. Hay alguna cierta diferencia que existe de nuestros compañeros, los del PRD, en el aspecto de lo que hemos avanzado. Sin embargo, Osvaldo Fernández manifestó que es respetuoso de las dinámicas internas de cada instituto político. Hay una diferencia que existe entre el líder estatal y los líderes de las bancadas. Eso no quiero yo meterme porque debo ser muy respetuoso de su partido, y eso es lo que nos ha marcado la diferencia, o en un momento dado, la negativa de seguir avanzando. Celebro que los ejes rectores del Acuerdo por Michoacán propuestos por el PRI giran en torno a la economía y el empleo. Nuestros puntos fundamentales como partido han sido la inseguridad, generación económica y de empleo, la cuestión educativa, la inversión y sobre todo la recomposición del tejido social por medio de las asignaciones directas al campo. La senadora Rocío Pineda Gochi y el diputado local Salvador Galván Infante son los PRIistas que conforman la Mesa Técnica del Acuerdo por Michoacán, la cual se estableció hace una semana en Casa de Gobierno. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.